Ni siquiera una empresa de transportes que dispone de un sofisticado departamento jurídico pudo escapar de las maniobras de los tierreros. Una mafia con conexiones en la administración de Bogotá y los juzgados que se dedica a estafar a familias humildes que sueñan con tener una casa propia. ¿Qué tal esto? En 2006 la empresa de transportes Sotrandes solicitó un préstamo para adquirir este predio en Bosa San Bernardino en el sur de Bogotá para utilizarlo como terminal de tres rutas de servicio público. Lo terminamos de cumplir en el año 2011 levantando las respectivas escrituras a nombre de nuestra empresa. Cuatro años después la empresa trasladó el paradero de buses a 10 kilómetros del predio que habían comprado. El predio queda desocupado y procede a arrendarlo. Sotrandes le arrendó el predio en particular y poco después este le informa a la empresa que el lote ha sido invadido por una persona. Que se denomina Agustín Larrota y que ocupó una parte que se utilizaba para el despacho de los buses. La empresa presentó el caso ante la alcaldía de Bosa y ante la inspección séptima de la policía para formular un lanzamiento por ocupación de hecho. El invasor se opone al lanzamiento pero adicionalmente en ese instante nos enteramos que él a través de su apoderado judicial había colocado en contra de la empresa que representó una querella por perturbación a la posesión. Es decir que el presunto invasor esperaba a los verdaderos dueños del predio con un abogado y un grupo de personas para no dejarse sacar del terreno. No se trataba de una humilde persona que accedió a vivir en un inmueble por necesidad. Poco después la inspección séptima de la policía resolvió el caso a favor del señor Larrota y le ordenó a Sotrandes sacar a los vigilantes de su predio. El inspector nos sorprende con una decisión que invirtió las pretensiones que estaban previstas. Sin el terreno en su poder el representante legal de la empresa le hizo una solicitud a la alcaldesa de Bosa, Ana Dunia Pinzón. Nos permitieran fijar un aviso para prevenir a la comunidad que ese inmueble no estaba en la venta. No obstante, la alcaldía no autorizó la instalación del aviso pero le envió la siguiente respuesta. Se han realizado todas las actuaciones tendientes al acopio de las pruebas necesarias para la toma de decisiones de fondo. Sin embargo, la complejidad del asunto no permite resolverlo en el tiempo más corto posible como quisiera esta administración. Días después empezó una construcción masiva en el predio y se estableció que los 5.800 metros cuadrados se habían dividido en 50 partes. Para el día 16 de junio la empresa le coloca en conocimiento a la alcaldía que hay el cimiento para dos viviendas. Pero ya para el día 2 de agosto dan cuenta que hay 22 viviendas. El día 21 de septiembre ya la información que reposa en el expediente que lleva la oficina de obras da cuenta de que se han consolidado 49 viviendas. Noticias 1 recorrió el predio y los constructores reconocen que se trata de una invasión. Sí, de todas formas uno ya sabe que todo es invasión, todo. Porque si no fuera invasión no habría barrios en Bogotá porque para ser legal es verdad. ¿Dónde está el permiso para construir? Nosotros lo sacamos, permiso, permiso actual no lo hay porque esto no tiene escrituras. El constructor reconoció trabajar para un arquitecto y un ingeniero, pero añadió que sobre su cadáver revelará la identidad de las personas que lo contrataron para construir y vender casas en dicho predio. No le diría ni nada de eso. Puedo le decir, me reservo al sumario de las vainas. Tampoco los vecinos dan razón de quién les vendió los predios para construir las casas. ¿No hay explicaciones a ellos? Ellos aquí no trabajan, ellos aquí no lo mantienen. Ahí los tienen, ahí los tienen toda la tarde. Pues como yo le digo, simplemente nosotros contrataron para trabajar acá, no sabemos nada. Y otros no tienen memoria. Estamos cuidando esta casa. ¿Y a quién se la están cuidando? A un señor, yo ya no sé cómo es el nombre de él. Algunas personas atinaron a advertirnos que se trataba de una banda de invasores de tierra que se denominaban los tierreros. Los llamados tierreros no solamente tienen poder político, sino vínculos con lo que llama el gobierno nacional Bacrim y lo que yo llamo neoparamilitarismo. Sotrán desalega la negligencia de la alcaldía local, quien no le responde por qué, a pesar de sus advertencias, dejaron construir 50 viviendas donde viven algunas familias estafadas por los tierreros. Pues el alcalde admite que esta mafia tiene sus nexos con el gobierno distrital y es gracias a la inactividad de la alcaldía local que ellos pueden seguir con su estafa. Nuevamente, ¿qué tal esto?